Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Bueno, este es un vídeo para los alumnos y alumnas del primer año y que realmente no nos pudimos ver, tuvimos una sola clase. Entonces les voy a explicar lo básico. Lo primero es cómo agarran los palillos. Los palillos los dividen en tres partes iguales, en la tercera parte inferior lo toman con pulgar e índice, ahí, y el resto de los dedos cubre el palillo. Es importante que quede este hueco aquí, no así, sino ahí. Lo mismo va a hacer con la otra mano. La manera de sentarse es que les quede el pad, la goma de práctica o el tambor, si tienen un tambor mejor. Yo lo voy a hacer en un pad ahora, porque estoy en un ambiente que no es el adecuado, esto es mi casa. Entonces lo van a poner a la altura de la cintura, que los brazos no les queden acá arriba ni les queden acá abajo, sino a la altura de la cintura. Las dos manos trabajan iguales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero hacer un golpe con la mano derecha, voy a hacer esto. Con la izquierda, esto. Cuando es un solo movimiento. ¿Sí? No es uno, dos. Un solo movimiento. Dejo de tocar, no queda el palillo arriba, queda abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que van a hacer, esto es para el agarre de los palillos, ¿sí? El agarre, que se llama grip. ¿Sí? Y, ¿cómo tienen que tocar? ¿Ok? Practiquen esto, solamente de hacer un golpe. No dejar arriba, un golpe y dejan abajo. Un golpe y dejan abajo. Traten de levantar siempre a la misma altura. ¿Sí? Los dos palos que suban a la misma altura. Y, ¿sí? Sin hacer fuerza. Ni usando el brazo. Básicamente, hay tres maneras de tocar. Una es con el brazo. Otra es con la muñeca. Y otra es con los dedos. Muy bien. Nosotros, por ahora, nos vamos a centrar en la muñeca. ¿Sí? Entonces, sería así. ¿Sí? Solamente moviendo la muñeca, parto de un lugar que es lo más cerca del parche posible y vuelvo acá en el mismo lugar, no apoyando, no hago esto, toco y quedo ahí, siempre usando la muñeca, sin usar los brazos, lo mismo del otro lado. Perfecto, esto en cuanto a la posición, esto es la posición para empezar a tocar, vuelvo a hacer un repaso un poco más de esto, básicamente son lo siguiente, es el grip, que es el agarre del palillo, dividen al palillo en tres partes iguales, en la tercera parte inferior lo toman con pulgar e índice, de esta manera, no acá atrás, sino acá adelante y el resto de los dedos cubre el palillo. Lo mismo van a hacer con el otro palillo, las dos manos iguales, sean zurdos o diestos, es lo mismo, las manos trabajan iguales. Muy bien, los codos recuerden, no atrás, no tocar así, ni adelante, es al costado del cuerpo, normal como cuando caminamos, los palillos no van así, ni así, normal, super normal. Muy bien, para tocar, levanto un palillo y dejo caer, solamente usando las muñecas, no usar los brazos, solamente la muñecas. Levanto al mismo lugar, que los dos palillos levanten al mismo lugar. Bueno, muy bien, este es el video número uno, y es la posición, cómo se tienen que sentar, cómo tienen que agarrar los palillos, que se llama grip, y cómo es el funcionamiento de un golpe con cada mano, que es solamente con la muñeca. A modo de información, hay otros tipos de grip, por ejemplo este, que se llama traditional grip, que es así. La mano que no es hábil, en mi caso de izquierda, agarra el palillo de esta manera. Pero eso, ahora ustedes no lo tienen que ver, esto es solamente a modo de información. Ustedes van a usar este grip, que se llama Match Grip. Bueno, este es el video número uno, que es la posición y el grip, y en el video número dos, vamos a empezar a tocar. Muchas gracias.